¿Qué es la poesía en Bolivia? ¿Qué es la poesía en Bolivia? Las cosas son mejores de lo que pensaba entonces. Quienes hayan visto un poco, averiguado en internet, lo tienen más fácil de lo que yo pueda decir sobre la biografía de Raúl, que nací en 1950. Estudió ingeniería y muy temprano empezó a escribir una obra poética que actualmente es de las mayores que se hacen en idioma español, ni qué decir, en Sudamérica. Ahora, esta obra tampoco es cualquier obra en el sentido de que un libro de poemas, digamos, es la sumatoria de diversos, más o menos pequeños poemas. Aquí se trata de un proyecto de mucho más largo alcance, más complejo y que abarca la vida entera, por así decirlo. Sus títulos más conocidos son Purgatorio, Anteparaíso, La Vida Nueva, que miren ustedes, les voy a mostrar. Esto deberíamos verlo con proyectar algunas imágenes para entender, en muchos casos, si llegan a ver la forma en que todo esto se va haciendo. Pero vamos a volver poco a poco a eso. Entonces, Purgatorio, Anteparaíso, La Vida Nueva, y actualmente un libro que no he conocido mucho, pero que es del mismo tocho que esto, que es Zurita. Paderamente también ha hecho algunas cosas que no son aditamentos a su obra. Como, por ejemplo, no sé qué año, no recuerdo, en Nueva York le escribió en aviones varias frases poéticas, cada una, no sé, de 7 a 9 kilómetros, y podía leer. Dioses cáncer, dioses enfermedad, dioses, así son varios dioses. O también escribió en el desierto de Atacama, una sola frase que es, que cuando uno entra en ella, a mí se me hace como una máxima casi de vida, porque es, ni pena, ni miedo. No la he visto desde el avión, dice que se la ve desde el avión, desde el avión la lees. Entonces, lo que dice eso, ni pena, ni miedo, es algo en lo que se podría profundizar mucho. ¿Por qué ni pena, por qué ni miedo? No sé si quieres decir un saludo sobre eso, o todavía no, sobre esa frase, ni pena, ni miedo. Que cuando la pensé, era un momento de Chile donde había más pena y más miedo. Entonces, fue el año 1978, que como una forma de sobrevivir, de sobrevivir psíquicamente. Me imaginaba, pues, imaginándose en el cielo y, y, pues, imaginándose en la tierra, en los desiertos. Y, pero fue, era, 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 era como un modo de defenderse. Porque la situación era, era, era horrible. Un trabajo espantoso, la pobreza era, y me decima, pinoche. Entonces, era, 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 era la forma de sacarme la angustia. La angustia, por, 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 la angustia de la, de la vida concreta. Fija, o sea, era, era imaginándome estas cosas. Y, ni pena, ni miedo, sale, es decir, en 1968 yo lo pienso, y para mi sorpresa, año 1993 se hace. Ni pena, ni miedo. Yo no sé mucho lo que significa tampoco. Sé que, sé en qué circunstancias se hicieron, ¿verdad? Y, y, para mí es como decir, espera, va, va bien, o sea, no, ya, tranquilo. Ya, no, no, es, es, es muy linda, como les digo, para mí a veces es como máxima. Así, cuando estoy asustado, cuando me estoy entregando a ese, a ese sentimiento medio tonto y considero que es la pena. Yo, yo, nunca pensé que ese, además se endureció. ¿Ah, pero no? Se hizo con, con retrocavado. Y esa cuestión se endureció y ahora, no, ahora está dura como una piedra. Ah, quiere decirla, ah, claro, estaba, digamos, recortada en la arena y ahora. Es duro, duro, duro. Ahora, ahora, por decirlo así, es eterna. La tenía una palabra tremenda. Pero, pero, y por las dimensiones solamente puede ser vista entera desde arriba. Solo se la puede ver desde el avión, ¿no? Ahora, otra cosa también importante, que hay que ver que es muy importante, es que estas escrituras en el cielo, esta escritura en el desierto, no son una actividad paralela de Raúl Zulita que hubiera hecho también esos dibujos en el cielo o también esa escritura en la tierra. Sino que, cuando uno lo lee, forman parte intrínsecamente de un mismo gran proyecto y que tiene que ver, esencialmente, con la tierra, con la tierra en el sentido de una geopoética. Porque cuando se lo lee, están constantemente ríos, montañas, el mar que invade los cielos, se abren las aguas. Es decir, hay unos movimientos celestes y tectónicos a un tiempo impresionantes, ¿no? Y es dentro de este movimiento general que se inscriben estas escrituras en la tierra o en el cielo. Ahora, este movimiento general del que estoy hablando, que tiene que ver con la continuidad que va de purgatorio a la vida nueva, a Zulita, ¿no? Es algo que diferencia en gran manera el lenguaje de Zulita o la poesía de Zulita en contraposición hasta cierto punto, todo lo que digo es hasta cierto punto, ¿no? Con el libro de poemas, como un libro de la sumatoria de varios poemas, no necesariamente interrelacionados entre sí, sino que se trata de algo más allá del mero poema, ¿no? Es el nuevo canto, es un himno, es un canto épico, trágico, ¿no? Que también nos enfrenta como lectores a una nueva manera de leer o de abordar el libro, el conjunto, ¿no? Ya que aquí no vamos a leer, perdón, poema a poema, pasar de hoja y así sucesivamente. Uno aquí está comprometido a leer, tienes que leer sostenidamente, también por eso está esto así, y entrar a esa onda, entrar a esa onda poco a poco, ¿no? Y que no obedece a la estética tradicional, en el sentido de, de qué bonito o qué lindo poema, poemita, ¿no? Es un movimiento mucho más grande, ¿no? Lleno de repeticiones, transmutaciones, es lo mismo, otra vez lo mismo, pero es otro. Y poco a poco uno va entrando, ¡vum! Y en ese sentido, a veces, por ejemplo, me voy saltando, no sé, cuando encontramos un poema, a veces hay algún poema como Gema que relumbra ya, pero y otras veces vuelve la gran ola, ¿no? Aquí para un ejemplo de un poema que es una pequeña joya, si podrías leer, Raúl, guardame en ti. Este van a ver es... Tengo algunas cosas que comentarte, Juan, lo que estás diciendo. Ah, por favor, sí, 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 sí. Guardame en ti. Guardame en ti. Entonces, guardame en ti, en los torrentes más secretos que tus ríos levantan, y cuando ya de nosotros, solo que de algo como una orilla, teme también en ti. Guardame en ti como en la interrogación de las aguas que se marchan, y luego, cuando las grandes aves se derrumban y las nubes nos indiquen que se nos fue la vida entre los dedos, guárdame todavía en ti, en la brisna de aire que aún ocupe tu voz, dura y remota, como los cauces graciares en que la primavera desciende. ¿Qué le decías que le decías? O sea, yo respeto profundamente el poema, 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 el poema. Claro. O sea, y si la vida nueva no tiene eso, no tiene nada. O sea, yo no creo en la oposición en binario, te fijas, en la cosa tajante que es esto o lo otro. Tú lo decías bien, te fijas de estar engarzado, pero yo creo que, voy a hacer un paréntesis, se supone que las fuerzas armadas delegan, o sea, el pueblo delega las fuerzas armadas el uso de las armas, se supone. Pero, bueno, la historia lo desmiente para defenderlo. Hemos visto que ha sido lo contrario que ha sido siempre. Se supone que la sociedad entrega a su artista el ejercicio absoluto de la libertad. Por lo tanto, si yo quiero escribir un poema en el cielo, es tan soneto, es tan, es tan, es tan, es tan poema como el más ortodoxo de los sonetos. Entonces, el libro me tomó 10 años y tiene una estructura, tiene una arquitectura, son ríos que se arrojan y que se arrojan, pero uno aspira, aspira, porque finalmente es poesía. Uno aspira, uno aspira que todo sea esa joyita que tú dices, es lo que uno quisiera. Entonces, por ejemplo, esto tiene 500 páginas, 500 y tantas. Un poema como... Hoy es ayer y no quiero que sea mañana. No quiero que sea mañana. No quiero que sea mañana. Una línea. El del cosimudo y la luz que no es. La luz. Por ejemplo, es una línea. El de su virucera. Ahí está, suspendido sobre un rayo. Todo está solo sobre el corazón de la tierra, suspendido de un rayo de sol. Y, de pronto, el de su virucera. Y, de pronto, el de su virucera. Bueno, ese poema es absoluto. ¿Entiendes? Es... Es... No, no... Es tan absoluto como la Biblia. Entonces, yo tampoco no creo en las declaraciones artísticas. No creo en los manifiestos. Creo que un arte tiene que ver con la vida y para lo que llamamos vida. O no tiene que ver con nada. No, no, no. Me gustan los manifiestos que hacen las cosas para hacer lo que se llama la vanguardia. Y no me siento parte de ella. Me siento solamente un tipo que, al escribir o al imaginar, trata de no... De no... De no censurar, sino cortarse a sí mismo. Porque para eso están 90% restantes. O sea, no te puedes poner tu trago. Es decir... Entonces... Ahora... Eso, en realidad, es un equívoco. Porque la tarea verdaderamente importante era hacer de la vida... No era escribir poemas ni era pintar cuadros. Era hacer de la vida algo más humanamente vivible. De la vida una gran obra de arte. Y todos los libros estos, finalmente, son los restos de una batalla que se ha perdido. Son los restos despedazados. Entonces, de pronto, me imaginaba que los escritores, los artistas, son como una especie de aves que van... Carroñeras que van volando y, de repente, en un libro le ponen su nombre. Recogen los restos de... Porque la lucha es otra. Entonces, cuando los tipos ponen por delante el arte. Hay que romper con chata... Cuidobro... Entonces, a mí me parece que se ponen la carreta ante los guayas. O sea, uno llega a esta forma, no porque estén en una pelea por formas nuevas. Yo no estoy peleando con nadie, ni con nada, para hacer algo nuevo, algo que no se ha visto. Eso es lo que menos me interesa. Sino que, hasta donde me es posible. Trabajar con mi vida... Cuando ya no importe, en el libro de Donetti. Cuando ya no importe. Y también trabajar con la imagen en el muerto. Porque creo que... Pero... No soy un... Un poeta experimental, para así decirlo. En el sentido de que, lo que hago... Tengo la certeza casi estomacal de que es lo que tengo que hacer. No, claro, claro. No es de ninguna manera experimental, como tú bien dices. Pero, también, es un lenguaje que ha encontrado su propia forma para aquello que quiere decir. ¿No? En el sentido en que, de casualidad, he encontrado esta cita de Saint John Pérez ayer, justamente, cuando habla de aquella poesía que se integra viviente en su objeto viviente. Y eso es muy lindo, ¿no? Y esa integración del poema viviente, al sujeto viviente, se da, por ejemplo, en... Estas son palabras... Estoy es que pillado en una entrevista, ¿no? Por eso le he pedido que nos lea algo de esto. Y cuando dice... Sin saber bien cómo en un poema traté, dudosa, precariamente, de imaginarme, al menos, algo de esa diafanidad. Una diafanidad a la que vamos a volver y es la que hay que devolverle al mundo, ¿no? Era la visión del Océano Pacífico. Y esto es todo libro, se ve este. Es la visión del Océano Pacífico ascendiendo sobre el cielo. Pienso que lo recordé, que lo recordé ahora, porque deseo creer que en sí... Deseo creer que si esa nueva compasión adviene, que si esa pirar por el mundo tendrá un lugar, se va a tener la compasión de estos paisajes, de estas cordilleras, de estas largas llanuras, de los ríos, de las playas, de todo lo que es elevándose a los cielos por el amor nuestro. Estas palabras de ellas resumen con mucha justicia gran parte de su obra. Y no sé si para ir redondeando todo esto, pueden leer, así como había Guarda Ventí, que es una joya. Y no quiero decir que no hayan poemas, por favor. Es que ese Guarda Ventí, por ejemplo, a mí no se recuerda, es como si fuera un solo, un solo de voz, que aparece ahí en una gran ópera. Y ahora le pido que nos pueda leer cuando la orquesta entera entra, que a veces van a ver, es así. Es espectacular, por decirlo así. No, no ponga tanto lo que... Una palabra que no le viene... Después de decir esas cosas, eso es lo que es la excepción. No, eso es más o menos, entonces... No hay... Pues alguno puede considerarse, no eran tan malos. Pucha, estoy mañoso. Tranquilo, tranquilo, tenemos hasta las dos de la tarde, sí. Me vengo. Paro Rojas recuerdo a los difuntos en las nieves del río Maullín. Ya ni me llamaba. ¿Por qué comiste mis ojos? ¿Por qué cortaste mis brazos? ¿Por qué me rompiste entre tus aguas? Laura Quilapán, oyendo a su padre muerto en las orillas del río Osteones. El calafquén oye mis rezos, y desde el cielo bajó trayendo venganza. Yo sé que bajó, hermana Giselda. Giselda Gamboa, oyendo a su hermano muerto en las orillas del calafquén. Se me hinchó la boca con que te besaba. Se me hincharon las piernas con que te cubría. Se me hinchó el lloro y ir al río. Paro Rojas recordando en sueños a su esposo desaparecido en el Maullín. Se nos hincharon las montañas. Se nos hincharon las nubes. Se nos hincharon los brazos. Irá el torrente de los ríos. Nos decimos nosotros dos, subiendo al amparo de estas aguas. Es que por las nieves se nos subió el amor. Irán vuestros propios cuerpos hinchados, flotando sobre las montañas. Nos rebaten los ríos que se aman. Arriba, al amparo de Chile, helándose. Porque así se hiela mi corazón sin ti. Como la escarcha. Como las albas llanuras en que nuestras almas se tocan y se pierden. Así se hiela mi corazón, nevado de los ríos que se despeñan llamándote. Como los gritos del invierno. Así se congela riendo, porque todavía no se esperan nuevos días. Como la escarcha se hiela cuando no estás y los témpanos de los amores perdidos se nos estancan. Así se hiela mi corazón sin ti. Blanco y duro. Y solamente tú eres su consuelo. Las primeras aguas tibias. Hay uno más. Si lo encuentro. El ascenso al Pacífico. Se encumbrió entonces el océano. Y nuestras pupilas miraban el portento sin todavía creerlo. Escuchamos de nuevo las rompientes. Las infinidades de islas subiendo igual que estrellas sobre el cielo. Allí está el Pacífico, hombre. Allí. Encima de nuestras cabezas. Y no lo crees y tus ojos lloran. Y no puedes entenderlo y tus ojos lloran. Todos los que amamos son el mar. Todo lo que amamos es el mar. América es un mar con otro nombre. Todo lo que vive es un mar con otro nombre. Ahora, daré impresión también cuando uno va leyendo esta seguidilla de libros que conforman un recorrido. A su manera también es un mismo y gran poema. Que fuera, y sus títulos dicen, es también una marcha al paraíso, por el paraíso. Pero, ¿cómo entendemos, dinos tú, paraíso? ¿Qué es? ¿O qué palabra? ¿A qué corresponde la palabra paraíso? ¿Qué es el paraíso? Algo así. No se puede responder, pero se puede intentarlo. No sé. ¿Tú quién me has indicado? Yo creo que la poesía es la esperanza de lo que no tiene absolutamente ninguna esperanza. Es la posibilidad de lo que no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Es el amor de lo que carece absolutamente de amor. El mundo en el que vivimos es un mundo horroroso. Muchas veces uno se pregunta si frente a las cosas que se ven, frente a todo lo que estamos viendo todos los días, si realmente la humanidad merece la pena sobrevivir. La respuesta yo no la tengo tan clara. Y, sin embargo, ¿por qué la gente se levanta en las mañanas? ¿Por qué desde situaciones absolutamente desesperadas los hombres salen? ¿Por qué migran? ¿Por qué el mundo tiene vocación de paraíso? Qué lindo. Y es algo que me hace recuerdo a la tierra como las ruinas del paraíso. Pero es una idea muy linda de John Raskey, que es un inglés que pensó en esto en una zona geológicamente muy distr... muy compleja que dicen que son los lagos ingleses, donde está... Walsworth hizo una... Pero dicen así, observándolas, una cosa nada más que geológica, perdóname, que bonita. ¿Desde qué primeras formas creadas ligaron las montañas a su convención presente? La actual conformación de la tierra parece dictada por una sabiduría y bondad supremas. Sin embargo, su anterior estado debe haber sido distinto al de ahora. ¿Estamos entonces en una primera tierra cuando conocemos, o ella es con toda su belleza, solo la ruina o el naufragio del paraíso? ¿Estoy en la tierra? 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 John Raskey. ¿Y en eso Raskey? En eso Raskey me sigue conmigo. Este Raskey es... Aparece en la película muy bonita Turner, sobre el pintor Turner. Es el antipático, es antipático de Raskey, pero no es antipático en realidad. Es bellas. Porque era... Proust se moría por traducirlo. Era un gran meteorólogo, observador de nubes, crítico de arte, y este parágrafo es incomparable, es extraordinario. Entonces, dentro de esta búsqueda, no sabemos si le llamar búsqueda del paraíso, ¿no? Porque tampoco es una búsqueda diferida para que venga un día del paraíso, sino es una práctica de... Pero, en el fondo, el arte, la página, el poema, son también pequeñas metáforas de la lucha que se libra en infinidades de lugares. Lucha por convertirse en seres humanos y por continuar siéndolo. Si esa palabra humano tiene algún sentido. Eh... El canto de los cielos, la marcha de los pueblos, los esclavos, no maldigamos a la vida, Rimbaud. Una temporada en el infierno. En medio de la temporada en el infierno tiene esa frase. Entonces, eh... Yo creo que... Una vez, un poeta español bastante conocido, Luis García Montero, dijo que quien no escribía un soneto no era un poeta. Y yo... Y yo... Perdón el yo... Yo le respondí... Genial, ¿no? Y yo... Y yo... Y yo me quedé pensando... Y dije... O sea... Ojalá fuera así. Yo mismo he escrito como doscientos, pero... Ninguno le llega ni a la... Ni a la... Ni a la suela de las zapatillas del soneto que veo. Eh... Ojalá... Pero ojalá fuera eso. Yo creo que... Aquel ser humano, que no es capaz de matar a un hombre, pero de matarlo físicamente, no será nunca un poeta. Pero si lo mata, eres un asesino. O sea... Exactamente... Saber que lo puedes hacer, que podrías perfectamente matar a un hombre. Y... El hacerlo... En los hombres... Vi el asesino. Ahí habita la vista. Entre el uno y el otro. Entre el uno y el otro. Y... Porque... Sin... Una reserva de oscuridad, sin una reserva de criminalidad... No, no, no existe nada. Tienes que... Tienes que llegar... Al fondo de ti mismo... Sin... Intentar... Sin autocompasión. Y sin falsa solidaridad. Y es posible que llegues así al fondo de la humanidad entera. Y entonces... Llegar así al fondo del otro... Pero... Apela... Apela también... Y según esta trayectoria estudiar... A una... A una palabra religiosa. Es una palabra religiosa... Alejada por supuesto de todo lo que sea cualquier iglesia, cualquier religión dada. Pero... Hay un aspecto religioso... Por algo aquí las palabras son... Paraíso... Dios... Muchas, no. Pero al mismo tiempo también se trata de una política del otro. Entre... Poder matar y negarse a hacerlo. Y en ese difícil camino. Y esta... Poesía también es... Entonces... Es una poesía de honda vocación religiosa... Pero... Pero también es una poesía altamente política. Entonces... ¿Cómo tú... ¿Cómo ves esta... Esta alianza que se da entre religión y política simultáneamente? A un mismo tiempo se contradicen, pero a un mismo tiempo se encuentran. Por ejemplo, en esa relación con el otro... Que puede pasar al crimen... O sea... O abstenerse de él al mismo tiempo. Política del otro. Política de la religión. En fin... Ese campo. Yo creo que... Si uno le saca la palabra a Dios... A la lengua castellana. La lengua... De la contrarreforma. La lengua de la Inquisición. La lengua de San Ignacio de Loyola. La lengua de la evangelización guamética. Simplemente que se produciría un pláter... Más grande que la cuenca del Pacífico. O sea... Dios... Son cuatro letras. En inglés son tres. Ahí están. Entonces... Me... 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 Me ha llamado mucho la atención. ¿De qué? Neruda... En la altura de Machu Picchu. Es un... El tipo de ateo... Como no soy yo, por lo demás. Y sin embargo... En ese poema... Lo que... Lo que reescribe... Es el mito cristiano... De la resurrección... En todo su... En su máxima magnitud. Y es eso... El suena a ser conmigo, hermano. Entonces... El otro poeta chileno Pablo de Roca... Cuando... Su hijo se le mata a Carlos de Roca... Escribe una carta... Que dice... Adiós Carlos de Roca... Hasta la hora en que no nos volvamos a encontrar jamás... Por los siglos de los siglos... Aunque sean hermanos vestirlos... Los átomos desesperados que nos hicieron hombres. Entonces... No conozco una poesía... Escrita en castellano... Que no tenga alguna relación con la religión. Porque... ¿Qué finalmente te deja? Un poema... Es... Pareciera que fuera... Que hay una... Lucha... A muerte... Entre lo que quiere decir el poeta... Utilizando el lenguaje... Y lo que quiere decir el lenguaje... Utilizando el poeta. Esos dos son una conflagración pero... Feroz. Porque... El castellano... Tiene una historia del castellano... Está atado... Y... En el castellano... Guarda de una u otra forma... Las condiciones en que se impuso. Entonces... No puedes traer esa dimensión religiosa porque no le pertenece a tu voluntad. Lo que uno crea no importa. Importa que cree la lengua finalmente. Que cree. Entonces... Por eso uno no va a poder escribir... Y suena a ser conmigo... Hermano... Hermano... Ah... Y... Entonces... Hay... Por eso... De repente... De la nada aparece la Dinahomé... O de la nada aparece Cheque... O de la nada aparece un Nerugo... Y... ¿Cómo se da ese cruce... En lo que decía... Ahí... Es llamarlo un poco tontamente... Pero también es una poesía política... ¿No? En cuanto... No... 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 Claro... A mí me ha importado mucho... Mira... Las cordilleras podrán salir caminando... El pacífico podrá... Podrá volarse por el cielo... Pero de todas maneras lo llamo océano pacífico y cordilleras los santos... O sea... De nombrar... De nombrar... Lo... Lo que entendemos por real... De... 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 De hacer... Una poesía... Dado... Una poesía situada... En un lugar... En una circunstancia... Y he tratado de ponerle al máximo... Toda mi intencionalidad política... Sabiendo igualmente... Que el inconsciente... O el inconsciente de la lengua va a hacer finalmente lo que quiera... Eh... Pero... Llamo la atención sobre un detalle... Si viniera un ET... De... De Marte... Y bajara a la Tierra... Y la única información que tuviera del mundo... Fueron los 50 últimos años... Fueron los 50 últimos años de poesía que se ha escrito... Puros libros de poesía... Los últimos 50 años... Seguro que saldría diciendo que en la Tierra no pasa absolutamente nada... Salvo algunos problemas de soledad... De angustia... No ha pasado nunca nada... No hubo Irak... No hubo nada... ¿Verdad? 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 Encima... No hay que ver que escupir para decir la señora Parra... Pero... Eh... Me pregunto si un ET leiera estos libros, ¿qué sacarían? ¿Verdad? 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 Hay también en esta búsqueda de... Hasta cierto punto de... Ornón religioso... Eh... Como el intento de recuperar... Se han dicho mucho, ¿no? Del tipo de... De... Buscar las palabras puras para la tribu... De dotar a las palabras de una nueva frescura... Un nuevo lenguaje... Que... Hasta cierto punto hace recuerdo... Según... Una... Unas palabras de Schlegel... Se acuerdan del primer romanticismo alemán... Del cual todos somos herederos... Eh... Mucho en tu poesía uno puede encontrar a... A ellos... Así la... Esa... Esa fusión de vida y poesía, por ejemplo... Fueron ellos los... Creo los primeros... O... O después... Los que... Volvieron a ponerla en juego... ¿No? Y... Eh... De ahí dice Schlegel... Por ejemplo... Que en las primeras épocas de la cultura... Eh... Algo como... Hubo... El lenguaje se formó... Eso también lo retoma... Heidel Helderlin... El lenguaje se... Se formó... Gracias a una visión poética del mundo... Que antecedió... A la misma formación del lenguaje... ¿No? Es decir... Una visión gobernada por la imaginación... Eso dice... Que es la mitología... ¿No? Y ellos proponían... ¿No? Crear una nueva mitología... Una nueva religión... Ahora... Sin darle tanto... Entre comillas... Credibilidad... Pero... Sin dejar de hacerlo... Que también... Cuando uno lee... La vida... Como la vida nueva... U otros... Hay como... No... No explicitamente... Pero... El deseo de... De una nueva mitología... Una nueva tectónica... Un nuevo... Un nuevo mundo... Pero a través de una nueva palabra... Puede ser... Pero yo no... 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 No tengo un propósito... Vamos a construir una nueva mitología... Claro... ¿Quién va a tener eso? ¿No? Pero... Pero... Algo... Flota así... Eh... Yo creo que somos hijos... Del poema... Y de la muerte... Tan... Concreto como es... En algún momento... Perdido... En... En la noche oscura... De los tiempos... Alguien que iba... Caminando al lado de otro... Vio que... Al... Que estaba al lado... Le caía una piedra... Y que se dejaba de mover... Y comprendió... Que esa inmovilidad... Algún día... Esa también la suya... Y en ese momento... Te descubre... La muerte... Y ahí empieza... La historia del humano... Cuando alguien... Te descubre... Que es mortal... Que se va a morir... Lo descubre... Con conocimiento... Y cuál es la primera respuesta... Frente a la muerte... Es el poema... Algo... Que... Que logre... Dar una versión... Del hecho... Increíblemente... Alucinante... Que es... El hecho de que... Te vas a morir... Yo que... Ese... Somos hijos... De ese... De eso... Ahora... De qué somos hijos... A mí me encanta... Perdón... Contando... Y del cuento... Y del cuento... Y del cuento... Y por eso me gustan mucho... Las huellas de Laetoli... Conoce... Son... Son unas huellas de... Como tres millones de años... En el... En el África del Sur... Que han encontrado... Una... Una franja de huellas... De huellas... Humanas... Hasta qué punto... Prehumanas... No se sabe... Pero tienen tres millones de años... Y... Han estudiado toda la zona... Entonces... Descubren que antes... Había ahí... Una zona de... De lana... Húmeda... Un poco de barrito... Mojado... ¿No? Eh... Una lana de... De ceniza volcánica... Y descubren... Era cuando... Tal volcán que está aquí... Eh... Mandó sus cenizas... Ven las... Las huellas... Y al mismo tiempo... Dicen... Te dicen... ¿Qué fauna pasó por aquí? Pasaron 230... Eh... Un tipo de aves... Una gacela... Un rinoceronte por allá... Está poblado de animales... Todo... Y bueno... Estudian las huellas... Son... Los científicos son malditos... ¿No? Con... Con rayos aquí... Rayos por allá... Y bueno... Llegan a la conclusión... Era una persona mayor... Que estaba caminando junto con un niño... Y en tal parte... Se han parado... Han mirado hacia el oeste... Y han seguido caminando... ¿No? Y entonces tú dices... ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué hacen un niño? Y un hombre mayor... Bueno pues... El mayor le está contando un cuento... ¿O qué otra es? Y ahí está... El primer cuento que uno puede leer... De tres millones de años... Grabado en piedra... Es... Es muy... Muy lindo... Eh... Yendo... Variando ligeramente la conversación de Raúl... Eh... Es siempre muy... Muy hermoso para... Para el lector... Leer también los... Los ensayos... Los libros de... Llevan los ensayos... No sé... Pero... Por ejemplo... El libro que no lo he encontrado entre los míos... Pero... Ese hermoso... Libro pequeño que se llama... Los poemas muertos... ¿No? En que... Eh... Él habla... De la relación... Esa difícil... Profunda... Y que... Hasta qué punto también vamos a echarle la... La... La apariencia... Pero... Que nos cuente algo... Que es la poesía americana... Cómo se da... En... La lengua americana... La palabra americana... Y él lo hace fijándose... En... En... Meruda... Vallejo... Y Huidobro... ¿No ven? Ahora... Él también... Lo... Recordémoslo... Viene de una fuerte tradición poética chilena... Por Dios... Qué país para poetas... Es Chile... Ahora mismo... De esas... De esas grandes generaciones... Queda vivo... Parra... Porque claro... Tiene más de 100 años... 101... ¿No? Ahora... Ahora en Chile se dice... Los... Los dos poetas... De esa estatura que están son... Parra... Y Raúl... 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 Eso pertene a los críticos... Hasta qué punto él está entre... Algo de Parra... Algo de Meruda... En fin... Es... Es otra cosa... Pero si nos puedes contar algo... De esa voz americana... Por decirlo así... Es Nicanor Parra... Entre paréntesis... Acá he cumplido 101 años... Y... Me pasa una cosa... Muy fregada... Esta... Yo tengo 65... Y cada vez que lo voy a ver... Siento que me va a retar... Y me va a decir... No... Te equivocaste... Como si fuera un cabre chico... Y lo puede hacer perfectamente... ¿Me entiendes? Entonces... La... Parra... Es... Muy impresionante... Pero... Claro... Es que hay dos textos... Y hay muchos más... Yo no soy un eluido... Solamente un tipo que... Que trata de pensar un par de cosas... En el último capítulo de los comentarios reales... Del... Del Inca Garcilaso... Se trata de la ejecución del primer Guacamaro... Se cierra con eso... O sea... En la historia del Perú... Son... La historia... La segunda parte... Son puras historias de muerte... De... 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 Cómo se matan entre ellos... Los Pizarro... Al Magro... O sea... Todos los que participaron de la guerra... De la conquista... Se hacen pedazos entre ellos... Y la última... La ejecución de... De... No dice Tupac Amaro... Pero es él... Ocurrió en el... En el... En la ciudad del Cusco... El asunto de... Va... Una caravana... Diciendo todas... Las culpas... Por las cuales se le condena... A muerte... A muerte... A muerte... Y... Va diciendo las razones... Y va a un fraile al lado... La típica... Desfile al patio... Y de repente... El típico le dice... Que por favor... Que le traduzca... Le dice al fraile... Porque no entiende... Lo que ese hombre va diciendo... O sea... No entendía el castellano... Entonces por lo tanto... No entendía... La lengua... En que estaban las razones... Por las cuales lo dieron a matar... Eso es bien impresionante... Porque... En realidad... Nadie sabe... Bien... Si hay razones... Por las cuales uno debe morir... Y todos nos vamos a morir... Si hay una razón para eso... Está expresada también... En una lengua que no entiende... Debe estar en alguna parte... Pero... No la... No podemos entender... Entonces... Esa... Esa... Esa edición... Y... Noé Vallejo... De Trilsen... Pero sobre todo... Un poemita... Un poema... Un poemazo... Que España... Bartomí hasta Cali... Creo que obviamente... España Bartomí hasta Cali... En una parte dice... Niños de el mundo... España cae... Digo... según decir, ¿cómo deberéis descender grada a grada por las escalas del alfabeto hasta llegar a la letra en que nació la pena? Lo que está diciendo es que la felicidad en este territorio nunca va a ser, nunca se va a alcanzar la felicidad, porque el dolor y la pena están incrustadas en las partículas mismas del idioma que hablo yo. Por lo tanto, nunca, nunca podrá. Entonces, Vallejo, efectivamente, los poemas de Chilsen son cuerpos encepados, son verdaderas contracciones, fueran cuerpos puestos en una posición de tortura, la fuerza de los cambios sintácticos, el uso de la signo de inflamación, la mayúscula, como rompe, como corta el verso, es como si las palabras se clavaran entre ellas. Entonces, esa angustia se transmite en la lengua, esa angustia frente a la lengua impuesta. Y Neruda, en la altura de Machu Picchu, y en el otro extremo, del aire al aire, como una red pasiva, yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo en el advenimiento del otoño, en la manera extendida de las hojas, lo que el más grande amor, como un dentro, un guante, y como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre, puse la frente entre las olas profundas, descendí como una gola en la paz sulfúrica, y como un ciego regresa el jazmín, y la gastada primavera humana. Ese lenguaje nunca ha sido hablado. En ese lenguaje, cada palabra se abraza con lo que viene al lado. Es como un... Armoniza, no se baila. Y ese, claro, ese sería el lenguaje en el cual esa lengua finalmente se reconcilia con todas sus vistas. Y está también un poeta español, Ercilla, que en el canto XX era araucana. Ha habido una batalla. Ercilla es un soldado, un soldado español. Ha habido una batalla y los araucanos, que son los mapuches, habían sido derrotados. Estaba el campo lleno de muertos. Y Ercilla, el soldado Ercilla, le toca hacer guardia. Y de repente ve una sombra que se desliza entre los muertos. Entonces, se asusta y se saca la batalla, se acerca a la sombra y va a largarle. Y dice, no, no, es una mujer. Y es una mujer que está allí buscando el cadáver de su amado. Entonces, Ercilla la escucha, se compadece ella, la ayuda a buscarla, y le dice a una llanacona que encuentren el cadáver. Y que lo lleven al límite del bosque más cercano para que puedan recogerlo a su pueblo y hacerle las honras fúnebres. Lo está haciendo como si supiera que 500 años más tarde, los países como Chile, Chile, fértil, provincia, no tuvieron ni siquiera la piedad de entregar el cadáver de los enemigos. Esos son los desaparecidos de Argentina, son los desaparecidos de Uruguay, son los desaparecidos de Chile. Ni siquiera el gesto básico de entregar el cuerpo para que los suyos puedan llorar. Entonces, creo que Engarcilaso, un mestizo total, y Ercilla, que era un español español, que peleó un año y medio en la guerra de la conquista del sur, encontramos en cierto sentido la poesía latinoamericana al menos llamémosla son clasificaciones idiotas, pero la sudamericana está marcada por esas dos cosas. Lo de Ercilla de que el soldado, poeta, la poesía devuelve el cadáver, no la sociedad, que no pudo o no quiso ser. Y en en Garcilaso, hablamos una lengua, donde están las razones por las cuales vamos a morir, pero no la entendemos. Y hay otro libro que me ha fascinado, fascinado no es la palabra, pero que es La carta al rey de Guamampomo, donde él se, en el fondo, plantea una reconciliación del mundo inscásico con la corona española. Y la carta se pierde. Se encuentra en 1914 en una biblioteca de Copenhague. Y se pierdió la carta, no llegó a quien estaba destinada, que era el rey. Porque él y cuando Arguea se suicida en el año de 1967, si me contó, en un pistoltazo en la sien, se suicida por la misma razón que la carta de Guamampomo no llegó a ninguna parte. O sea, por la imposibilidad de reconciliar en ella. Entonces, creo que esas cosas, creo que la poesía en Latinoamérica ha tenido que cumplir simbólicamente. todo aquello que nuestras sociedades o nuestro gobierno o nuestro respectivo fascismo no han cumplido. Primero, entregar el cadáver al enemigo, brindarle para que le brinden sepultura. Y creo que es eso, creo que está marcado por eso. Muy bien, muy bien. Un descansito. Gracias.